A ver, ven en casa, tus conclusiones de estos 90 minutos frente a Alianza. Me parece que no, no merecíamos perder. Me parece que hicimos un gran primer tiempo. En el segundo tuvimos muchas opciones, pero... Para mí no deberíamos haber perdido. Hoy, ¿qué no hizo bien la U? No sé, es difícil, porque creo que hicimos, dentro de todo, un buen partido. Sacando las tres jugadas del gol. Creo que la pagamos caro. Llegaron un poco ellos, pero fue un contundente y nosotros no pudimos ser el segundo. ¿Alianza fue eficiente con las que tuvo? Sí, sí, me parece que tuvo tres, hizo las tres. Y una de Velarde, me parece, pero no merecimos. En las situaciones que generaron, ¿le faltó tranquilidad? Sobre todo en esos 25 minutos del primer tiempo. No, creo que, no sé, parte de esa es la del palo, si entraba la de Osorio, cambiaba todo. Hemos tenido también una de, un montón hemos tenido. Pero bueno, ya está, hay que levantar cabeza. Va a ser muy difícil este año. Estamos acá, como decían nunca, como te digo. Me inventaron a mí un titular que me corría la responsabilidad, jamás lo voy a hacer. Siempre asumí todo, así que mis compañeros también. Vení en casa, gracias. Lo escucharon al Joder de la U, muchachos.